Sí, la verdad que es una campaña complicada porque en 45 días se disolvió el Parlamento y el Presidente de la República convocó a elecciones generales. Como ustedes saben, Italia está en un sistema parlamentario. El Parlamento elige el Presidente del Consejo de Ministros, el Parlamento elige el Presidente de la República y los distintos cargos del Estado y también el que forma el Gobierno. Así que, bueno, recorriendo toda Sudamérica porque es nuestro colegio electoral y, bueno, hoy en Belleville, una ciudad que quiero mucho, que cada día está más linda, en la sociedad italiana, que es un ejemplo porque son sociedades italianas centenarias, así que invitar a todos los ciudadanos italianos de Belleville, que son más de mil ciudadanos que tienen derecho al voto, que participen. A partir de los primeros días de septiembre está llegando el voto por correo argentino, como se vota siempre, de la misma forma, es muy simple, totalmente gratuito. Así que, bueno, pedirles que voten y, bueno, que nos acompañen. Nosotros como Maye, como bien dijo Luis, es el único movimiento que se ocupa de los ciudadanos en el exterior, porque nuestra preocupación son los derechos de los ciudadanos italianos en el exterior, no así de los tradicionales partidos italianos, romanos, que se preocupan más por los problemáticos que pasan en el territorio y no en el exterior. Italia, dentro de lo que es la comunidad europea, estos últimos años, es de los países que más está creciendo, está creciendo al 3-4% mensual, el Producto Bruto, y eso es gracias al Plan Nacional de Resiliencia que estamos haciendo, que es debido a los 350.000 millones de euros que nos dio gratuitamente, prácticamente a tasa cero, la comunidad europea, para que la gente entienda que es casi un Producto Bruto Argentino, que nos dio la comunidad europea, para salir de la crisis crónica que teníamos, a medida que vamos haciendo las reformas, por supuesto que esos desembolsos se dan con las reformas estructurales, reformas tributarias, reformas en el sistema laboral, y bueno, y mayor acceso al crédito para que la gente pueda tener acceso al crédito y con eso construir, comprarse un auto, Italia está en una situación bastante bien, pero lo que pasa es que estos gobiernos que tenemos, estos sistemas parlamentarios que son muy inestables, generan estas crisis y hacen que vamos por adelante 100 metros y retrocedemos 50. Así que ahora estamos en un proceso bastante complicado porque es la primera vez que vamos a votar en verano, antes de la Segunda Guerra Mundial, y en plena ley de presupuesto que tenemos que presentar en la Comunidad de Europa a fines de año.